Así juega Ecuador de la mano de Félix Sánchez Vaz en este 2024. Bienvenidos a este video, espero como siempre que les pueda gustar. Y muchachos, antes de ir con toda la explicación táctica, acá en el tablero virtual de mi canal, quiero aprovechar para invitarlos a que se suscriban a este canal de YouTube, a que me sigan también en la cuenta de Facebook y a que por último, por favor, le den like, le den me gusta a este video. Gracias a mis hermanos ecuatorianos por su apoyo incondicional. Y ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos con todo el análisis táctico. Bueno, la dinámica del video va a ser la siguiente. Como ustedes pueden ver, yo acá tengo las alineaciones titulares tanto de Ecuador como de Guatemala en el que fue el primer partido de la tri en este 2024. Y me quiero enfocar en dos facetas particulares para hacer esta explicación. La primera va a ser el ataque posicional de Ecuador y la forma en la que el equipo de Félix Sánchez Vaz distribuye a sus jugadores en la cancha para que ese ataque posicional pueda lastimar al equipo rival. Y la segunda parte del video va a ir alrededor del trabajo de presión que hace el equipo ecuatoriano a la hora de recuperar la pelota. Ambas cosas son muy interesantes y espero que se puedan entender de la mejor manera. Listo, comienzo. Vamos con la parte número uno que es el ataque posicional del equipo de Félix Sánchez. Entonces Ecuador está acá como podemos ver con un 3-4-3 como estructura táctica, muy marcada, tres centrales en el fondo, cuatro mediocampistas, dos carrileros y el doble 5 de grueso con Cifuentes y arriba tres delanteros, ¿no? Llevó a Isarmiento como extremos y Jordi Caicedo como nueve. Por su lado, Guatemala, el equipo de Tena, sale con un 4-2-3-1. Listo, hasta ahí, todo perfecto. Vamos a imaginar una situación de juego. Saque de puerta por Ecuador. Dida Domínguez tiene que salir y lo que le pide Félix Sánchez más en este momento a su equipo es que la salida de juego se dé a ras de piso. Es decir, que Domínguez descargue ya sea con Realpe, con Arboleda o con Ordoñez para darle salida a la tri de esta manera. Ok, perfecto. Guatemala, si bien tenía ese 4-2-3-1, esa es una estructura táctica que a la hora de hacer defensa posicional se convierte directamente en un 4-4-2. Entonces quedaba Guatemala con las dos líneas de 4 muy bien marcadas. Qué pena con ustedes, quito esto por acá. Y arriba con Galindo y con Rubín, como se puede ver acá en esta figura. Entonces, ¿qué pasaba? Guatemala no presionaba, simplemente contenía. Esperaba Ecuador acá con Rubín y con Galindo cerca al círculo central. Ecuador, con sus tres centrales, tomaba la pelota a ras de piso y comenzaba a avanzar. Comenzaba a conducir y el resto de jugadores ecuatorianos también se lanzaban a campo guatemalteco. Listo, perfecto. Entonces, acá ya de entrada, Félix Sánchez Vaz generaba una situación muy buena para Ecuador. Porque si ustedes se fijan, en salida de juego estos tres centrales están ejerciendo una superioridad numérica. Son tres centrales ecuatorianos contra los dos delanteros guatemaltecos, Galindo y Rubín. Ese tres contra dos, normalmente, en la mayoría de jugadas, terminaba decantándose para el equipo ecuatoriano. O sea, que Ecuador podía sortear este primer obstáculo guatemalteco sin problema alguno. Bien pensado por Sánchez Vaz. Quiero tener una buena salida de juego, entonces voy a utilizar un jugador más que el equipo rival en esta zona del campo. Excelente. Superioridad numérica en su máxima expresión. Listo. Después pasaba otro panorama más adelante. Vamos a hablar del juego interno del equipo ecuatoriano. Acá estaban Grueso y Sifuentes en el doble cinco, ¿no? Entonces, estos dos jugadores comenzaban a tomar roles muy particulares. Grueso se posicionaba más como un cinco en el eje, como lo que conocemos tradicionalmente como un cinco posicional. Entonces, con mucha movilidad grueso, trataba de ocupar toda esta zona y trataba de presentarse como la primera línea de pase, ya sea para Realpe o para Arboleda o para Ordóñez. Cualquiera que tuviera la pelota sabía que el primer compañero que iba a tener más adelante era precisamente grueso acá en el círculo de la mitad de la cancha. Mientras que el grueso se quedaba por acá para recibir ese pase de salida, Sifuentes se despegaba un poco más. Sifuentes se proyectaba por acá por el medio, se iba para adelante y quedaba parado mucho más cerca a el nueve del equipo, que es Jordi Caicedo. Es decir, mientras que el grueso es un cinco posicional, Sifuentes es más un cinco box-to-box. Un cinco que ayuda en marca cuando toca recuperar la pelota, pero que a la hora de atacar se desprende y asume un rol más ofensivo. ¿Listo? Eso en cuanto al juego interno de Ecuador. Ahora hablemos de la faceta más importante del equipo ecuatoriano en todo este ataque posicional. El juego externo. Por las bandas pasó algo excelente en el equipo de Félix Sánchez. Y es que hubo complementos muy bien realizados. Por izquierda con Minda, que era el carrilero, y Jeremy Sarmiento, que era el extremo. Y por derecha con Julio Joa Ortiz, que era el carrilero, y John Yeboa, que era el extremo. ¿Por qué se complementaron bien? Bueno, básicamente, por la buena interpretación que tenían Minda y Ortiz de actuar acorde a lo que hicieran Sarmiento y Joa respectivamente. Es decir, cuando de pronto Minda veía que Sarmiento se lanzaba al ataque yendo por dentro, es decir, partiendo de la raya, pero interiorizando y parándose por acá, entonces Minda se iba al ataque pegado a la raya. Si ven, para no chocarse por acá con Sarmiento, se iba pegado a la raya. Pero cuando de pronto Minda veía que Sarmiento elegía quedarse pegado a la raya, entonces era él el que se proyectaba por dentro. Estos son dos carriles de la cancha. El carril externo de la izquierda y el carril interno de la izquierda. Entre estos dos jugadores siempre se repartieron esos dos carriles de muy buena manera. Y por el lado de acá pasaba lo mismo. Julio y Joa Ortiz, si veía que Yeboa iba por dentro, entonces él iba pegado a la raya. Y si veía que Yeboa se quedaba pegado a la raya, entonces él se proyectaba por dentro. Esos dos tándems siempre se complementaron de esa buena manera a lo largo de todo el partido. Entonces Ecuador, si bien buscaba descargar por acá primero con grueso, tenía la tendencia constante a que eventualmente acababa abriendo el juego para poder lastimar y romper esa última línea de Guatemala. Claro, por acá se entendía muy bien Sarmiento con Minda y de esa manera se encargaban de desbordar, taladrar a Guatemala por este lado. O la otra opción era de pronto que grueso recibiera por acá y abriera para el lado contrario, para el lado de Ortiz y de Yeboa que también se complementaba muy bien y acababan rompiendo a Guatemala por ese lado contrario de la banda del campo. De cualquier manera, para mí, los cuatro mejores jugadores de Ecuador en el partido estuvieron por acá por fuera. Sarmiento, Yeboa, Ortiz y Alan Minda. Perfecto, grandes complementos. Ustedes pueden ver cómo Ecuador lucía como un equipo muy equilibrado. Ya estábamos hablando de la salida de juego, haciendo superioridad numérica, del complemento de grueso con Sifuentes que tomaban roles diferentes y le daban juego interno al equipo junto a Jordi Caicedo y de cómo por fuera también había otro tipo de complementos que le daban amplitud a ese juego ecuatoriano. Excelente, muy bien Ecuador de esta manera. Sarmiento fue un jugador que en más de una oportunidad se proyectó por dentro y se convirtió en una alternativa perfecta para entrar al área de Guatemala por acá por este lado y Yeboa hacía lo propio también por acá por este lado como por ejemplo en el gol donde llegó un cambio de orientación de Jeremy proveniente de esta zona y Yeboa recibió solo por acá encaró hacia adentro y sacó ese zurdazo para poner el partido uno por cero. Esta fórmula funcionó muy bien en Ecuador. De pronto que me faltó un poquito a mí en el equipo de Félix Sánchez Vaz para hacer que el ataque fuera todavía mejor más complemento y más participación de este jugador de Jordi Caicedo porque Jordi participó un par de veces en el partido pero fueron más participaciones provenientes de pronto de algún centro por acá de Julio Joao Ortiz en el primer tiempo o de algún córner por acá que cobró creo que Yeboa y él lo cabeceó o hubo otra jugada en la cual él presionó solo por acá en el segundo tiempo robó y acabó disparando pero todo fue mucho de su accionar individual en cuanto a lo colectivo me parece que de pronto a Jordi sí le faltó participar un poco más de los circuitos del equipo si por acá se complementaban bien Sarmiento y Minda de pronto le faltó un poco más hacer ciertos desmarques de apoyo para pasar a jugar junto a ellos dos o también por acá asociarse con Ortiz y con Yeboa o buscar de pronto alguna forma de y van a dar alguna sociedad con Sifuentes por acá pero eso casi no pasó Jordi estuvo muy metido entre Samayoa y Pinto los centrales guatemaltecos y no tuvo tanta participación colectiva en ese sentido ese es un ítem a mejorar en Ecuador pero de resto como pueden ver el ataque posicional de Ecuador es un ataque posicional con superioridades numéricas con buenos complementos por dentro y por fuera también y es un ataque que la verdad dio sus frutos en este partido pasamos a la segunda parte del análisis el tema de la presión bueno cuando cambiaba la situación y ahorita vamos a imaginar otro tipo de ejemplo en este partido y Guatemala tenía que salir desde el fondo entonces Ecuador comenzaba a activar un trabajo de presión colectiva un trabajo que inicialmente era de presión alta de presión en zona 3 ¿por qué? porque Jordi Caicedo estaba muy pendiente por acá de lo que de pronto pudieran hacer los centrales entonces si salía el arquero Hagen con Samayoa o con Pinto Jordi estaba pendiente para ser el primero en comenzar a presionar de igual manera Sarmiento lo fijaba a Herrera por esta zona lo propio acababa siendo Yeboa con Ardón por este lado entonces los laterales tampoco podían participar mucho porque estaban directamente marcados Minda iba contra Mejía también por fuera por acá Ortiz iba contra Cardosa Sifu estaba muy pendiente para saber si trataba de adelantarse al punto de ayudarlo a Jordi Caicedo a presionar al central restante o si se quedaba por acá con Castellanos para evitar que se convirtiera Castellanos en la primera línea de pase en salida de Guatemala pero de cualquier manera se rotaba yendo más adelante o quedándose por acá José Sifuentes Grueso normalmente estaba por acá con Sarabia también fijándolo y los tres centrales para mí cumplían una labor clave en ese trabajo de presión que hacía Ecuador para incomodar a Guatemala porque los tres centrales se adelantaban bastante iban muy arriba y había momentos en este partido en los cuales veía uno que el bloque ecuatoriano estaba supremamente adelantado hasta los centrales Ordóñez, Arboleda y Realpe acababan jugando en campo guatemalteco una cosa tremenda los centrales eran los encargados de achicar el espacio para hacer que el bloque ecuatoriano fuera lo más compacto y lo más corto posible trataban de jugar lo más cerca que se pudiera de Jordi Caicedo para que entre los centrales y el 9 hubiera la menor distancia posible tremendo lo de los centrales y como si eso no fuera suficiente entonces salía Guatemala Ecuador comenzaba a morder de manera agresiva y si de pronto por algún motivo Guatemala lograba sortear esta primera línea de presión ecuatoriana acá en la mitad de la cancha cuando marcaba Sifu cuando marcaba Grueso alguno de los centrales capaz que de pronto se iba al frente de manera decidida rápida y pasaba a integrar la línea de volantes para convertirse en otro peldaño que pudiera taponar la salida de Guatemala entonces por acá de pronto Ordóñez venía boom marcaba y recuperaba rápidamente y después obviamente se devolvía a su posición original o de pronto el propio Realpe cuando la pelota estaba por el otro lado hacía lo mismo hasta incluso en ciertas jugadas vi a Arboleda tener esa capacidad de determinación de ir al frente a ayudar a Grueso y a Sifuentes para convertirse en una especie de tercer hombre acá en marca en el mediocampo por dentro y recuperar la pelota rápidamente la labor de los tres centrales repito para poder achicar el bloque acortar las distancias y además ayudarle a los mediocampistas a presionar fue una cosa tremenda una cosa fenomenal en la tri en este partido excelente ahora otro jugador que quería marcar en este trabajo de presión el señor Jeremy Sarmiento lo acabo de decir en un video que está a punto de publicarse de cinco conclusiones de Ecuador en la previa del partido contra Italia pero lo voy a reiterar acá para mí Sarmiento no solamente fue un crack gambeteando proyectándose por la raya también por dentro sino que fue un jugador muy sacrificado tácticamente en esta primera línea de presión ecuatoriana el jugador más incisivo para presionar era este señor era Jeremy Sarmiento que mostrando que es un jugador confeccionado a la europea tiene la presión automatizada es algo que él sabe que tiene que hacer sí o sí como buen futbolista europeo en este 2024 en esta posmodernidad entonces por ende era un jugador que siempre el primero acá en presionar de manera agresiva por este lado era él y cuando de pronto la pelota la perdía algún compañero en ataque por ejemplo digamos que Minda estuviera atacando y la perdía él también era el primero en venir a asistir en venir a ayudar en venir a presionar para recuperar el balón nuevamente esa es la otra parte de esto ya hablamos de la presión alta de cómo Ecuador disponía todo el bloque para presionar en zona 3 y para que el partido se jugara todo el tiempo en campo guatemalteco pero no solamente Ecuador hacía presión alta sino que hacía la famosa contrapresión o presión tras pérdida que era precisamente lo que acabo de mencionar con Sarmiento cuando de pronto Ecuador estaba atacando ponele que quizás estuviera por acá tratando de desbordar por este lado con la sociedad de Yeboa y de Ortiz y de pronto Yeboa la perdía por poner un ejemplo y la recuperaba Ardón inmediatamente los efectivos ecuatorianos que se encontraran más cerca a la pelota presionaban en conjunto todos al mismo tiempo para recuperar el balón lo más rápido posible se trata de un trabajo de reducción de espacios en eso consiste la contrapresión pierdo la pelota en ataque e inmediatamente todos mis jugadores cercanos al esférico reducen el espacio para evitar que el rival pueda comenzar a hilvanar un juego de posesión mucho más estructurado y por ende le quito al rival la pelota antes de que siquiera logre hacer tres pases con ella rápidamente Ardón por acá la recuperaba en el ejemplo que estamos poniendo y mordían todos los ecuatorianos y boom de la nada Ecuador antes de que Guatemala hiciera tres pases recuperaba de nuevo el esférico y volvía a darle circulación a ese fútbol control que algunas veces ejercía la tri en el campo de juego así que la presión venía de esas dos maneras presión en zona tres en salida de Guatemala pero también presión tras pérdida cuando Ecuador atacaba la perdía rápidamente se reducía el espacio entre los efectivos más cercanos y se recuperaba la pelota otra vez muy rápido excelente excelente muy bien por el equipo ecuatoriano de esa manera llegamos al final del video yo sé que de pronto ese es un partido contra un rival que no es el más exigente hay que evaluar ecuatoriano contra otros rivales de mayor categoría eso está más que claro pero bueno tocó jugar este partido como el primero del 2024 y por esa razón pues estamos haciendo el pertinente análisis y Ecuador lo hizo bien entonces pues yo no lo voy a negar lo voy a marcar y lo voy a mencionar también porque al final del día fue lo que acabó sucediendo gracias por llegar hasta acá suscríbanse al canal de youtube síganme en la cuenta de facebook denme un like a este video las personas que tengan la capacidad económica para hacerlo y que quieran también podrían donar un dólar para este canal lo cual lo agradeceríamos un montón ya sea a través de patreon que es una plataforma internacional muy reconocida como todos ustedes saben o ya sea a través de youtube directamente acá abajito donde está la pestaña con el signo monetario y si es a través de patreon yo les dejo el link de patreon en la sección de comentarios del video gracias por eso y por último síganme en tiktok que aparezca como juancamilocastillo.tv gracias a mis hermanos ecuatorianos les envío un abrazo desde Colombia a la distancia y nos vemos mañana con el análisis de lo sucedido entre Italia y Ecuador ojalá así sea celebrando un triunfo de la tri dirigida por Félix Sánchez Vaz hasta pronto